Bueno, un saludo a todo el pueblo de Guaral y agradecerles a ustedes, los medios de comunicación, que gracias a ustedes nos hemos enterado pues la crítica situación que se encuentran nuestros bomberos aquí en la provincia de Guaral. Los bomberos cuando los necesitamos siempre están presentes en los accidentes de tránsito, los incendios, pero sin embargo ahora creo que la población nos hemos olvidado de nuestros bomberos y sobre todo el gobierno central, pues ¿no? Hemos venido, hemos verificado en esta situación tan crítica que se encuentra este local ha sido declarado pues por INDES y no habitable, entonces no podemos permitir que sigan viendo así. Este proyecto ya está aprobado, tiene su código escrito, entonces nosotros vamos a hacer el seguimiento, el compromiso de hacer el seguimiento desde el día lunes como una persona exclusivamente para crear el seguimiento y que el presupuesto pues llegue lo antes posible para que se ejecute la construcción de este local. O sea, ¿los requisitos están dábiles para ejecutar una nueva instalación? Definitivamente es lo que se requiere, ¿no? O sea, vemos, hemos visto pues el local como está por todos lados, este, presentan rajaduras, este, la construcción está en pésimas condiciones y estamos arriesgando la vida de nuestros bomberos, ¿no? Recientemente se llevaron una unidad vehicular importante aquí y la población ya no quiere que se lleven más unidades. Bueno, pero la población entonces, yo pido a la población que la población se ponga de pie, salga. Por ejemplo, nosotros estamos conversando acá con nuestros amigos bomberos para hacer una actividad, ¿no? Una actividad y ahí pedir el apoyo de todos ustedes. Yo creo que me comprometería, por ejemplo, a hacer una chicharronada contando con el apoyo de ustedes, vender tarjetas a toda la población y traer un equipo de fulbito del Congreso, que vengan los congresistas, que vengan unos 10, 15 congresistas a jugar con nuestros amigos bomberos acá, que sepan la realidad, que sepan cómo están viviendo los bomberos y ese dinero recaudado, que para acá, para nuestros hermanos bomberos, para aliviar algunas necesidades que tienen por el momento. ¿Usted ha visto la realidad en la que están pasando? Sí, estamos viendo, estamos viendo, fíjense la cocina, cómo están en el lugar que está la cocina y es vergonzoso ver, pues, estos hermanos, la labor tan loable que prestan a la comunidad, a la ciudadanía y que la ciudadanía, pues, no exija a nuestras autoridades que cumplan con su trabajo, porque simplemente, pues, tenemos un gobernador regional que debería estar acá presente, que venga acá nuestro gobernador regional, que venga nuestra alcaldesa y gestione, gestione. Y si no lo hacen, pues, la ciudadanía tiene la obligación de obligar a nuestras autoridades a que trabajen, a que gestionen para nuestros hermanos bomberos, porque hay un presupuesto que se tiene que ejecutar. ¿Ante el Ministerio de Economía y Finanzas? Sí, ante el Ministerio de Economía y Finanzas. Nosotros vamos a ser, desde el lunes estamos pendientes de eso para ver que se ejecute lo antes posible, que se transfiera ese presupuesto lo antes posible. José Villanueva, jefe de los bomberos, ha recibido la visita del publicista El Amargar. Sí, efectivamente, muy agradecido, doctor. Increíblemente, pues, mira dónde viene a poder visitarnos y a ver nuestras necesidades que nosotros tenemos, ¿no? Bueno, ya él ha podido inspeccionar nuestro cuartel y ha visto nuestra realidad de cómo estamos en estos momentos, ¿no? Con mucha, de verdad, con mucho miedo, porque si nos, como le decía, si nos agarra un movimiento sísmico de gran magnitud, todo esto se va abajo. Vivimos, este, en la guardia, por ejemplo, nocturna, vivimos con un temor, dormimos con un pie abajo si hay un movimiento de inmediatamente evacuar, ¿no? También asustados por el tema de nuestras máquinas, porque si el cuartel se lleva abajo, nuestras máquinas, que son nuevas, que también hay que mencionar que también tuvo participación el doctor en poder adquirir esta máquina Spartan, que hicieron un excelente trabajo en equipo, entre todos ellos, para poder adquirir esta máquina y llegar acá. Tenemos la ambulancia tipo 2 también, dada por el gobierno central. Tenemos, en realidad, máquinas y sería una gran pena de que colapse esto y caiga en las unidades y perder unidades efectivamente nuevas, ¿no? Gracias.